Buenas tardes, con la intervención de las autoridades en el Bronx, para muchas familias despertó la esperanza de recuperar a sus seres queridos que por años han vivido en la indigencia. Precisamente Jimmy Ávila encontró una de esas historias. Jimmy, buenas tardes. Muy buenas tardes, efectivamente, pues en esa búsqueda aquí en el sector del Bronx hay varios familiares que se han acercado a buscar a sus seres queridos. Es el caso de Carol López, una joven que está buscando a su padre, que lo vio por última vez hace tres meses. Cuéntenos cómo se llama él y qué recuerda. Él se llama John Aletander López Carvajal, tiene 38 años de edad. Pues estos días hemos estado en la búsqueda de él, hemos ido a varios albergues, pero lastimosamente no aparece. La última vez que lo vi fue hace tres meses y pues la verdad no sé el paradero de él, no sé nada. Pues yo quiero decirle a él que si por favor nos ven las noticieras, que se comunique con mi hermana y conmigo, que estamos muy preocupadas por él, lo hemos buscado por todos lados. Y la verdad esto es muy triste, que se comunique con nosotros, por favor. ¿Qué le dijo de él la última vez que lo vio? ¿Cómo estaba él? ¿Qué manifestaba? Pues hace como año y medio yo lo volví a ver a él, después de como tres años que no sabía nada de él, lo volví a ver. Nosotros veníamos y lo visitábamos cada ocho, cada quince días a él. Entonces la última vez que vinimos le dimos comida, él se bañó, se cambió y pues quedó bien. Siempre nos decía que nos amaba mucho y eso. Son dos hermanas que buscan a su padre, son historias que en este lugar de la ciudad, en el centro de la ciudad, para que por favor ayuden a buscar al señor López. Pues información desde el centro de Bogotá con Jimmy Avila para el sistema informativo de Canal Capital. Jimmy, gracias y que tenga una feliz tarde.